Si te abrazaste a un sueño y no tuviste miedo Si por error pusiste una aventura en tu corazón No te importó el engaño, tampoco hacerme daño Fuiste a jugar con fuego y en cada juego hay un perdedor Si te aferraste a un sueño y te tocó otro dueño No hay escondite para tu error, mi amor te equivocaste Empecé por llorar, empecé por sufrir Mas ya no hay trato, no hay un contrato Así no quiero seguir Empecé por llorar, empecé por sufrir Mas ya no hay trato, no hay un contrato Así no quiero seguir Y si te aferraste a un sueño y te tocó otro dueño No hay escondite para tu error, mi amor te equivocaste Empecé por llorar, empecé por sufrir Empecé por llorar, empecé por sufrir Mas ya no hay trato, no hay un contrato Así no quiero seguir Empecé por llorar, empecé por sufrir Empecé por llorar, empecé por sufrir Mas ya no hay trato, no hay un contrato Así no quiero seguir Así no quiero seguir Empecé por llorar, empecé por sufrir